Nací entre razas muy pobres, donde por todos se sufre Pero al correr de los años, sobre lo que me propuse Hoy nadie me alza la voz, ni hay nada que me deslumbre Dicen que soy traficante, pero no hay quien lo sostenga Mi gente antes de cantar, mejor se come la lengua Por eso les va a sudar, para que a mí me detenga En los Estados Unidos, tengo mis mejores clientes Yo les envío el veneno, y a mí ellos billetes verdes Yo les seguiré mandando, mientras la muerte no llegue Yo traigo un cuerno cortito, que es mi más fiel compañero Me gusta siempre andar solo, no ocupo de pistoleros Porque cuando se ha ofrecido, no se me ha arrugado el cuero A mí me gusta hablar poco, cuando se trata de acción Yo no ocupo abrir el pico, para demostrar mi valor Me gusta probar con hecho, que no le temo al panteón Las armas son mi pasión, y las hembras mi delirio Con la banda sin alberce, mil veces me ha amanecido Y con el nylon en la mano, del sueño yo me he reído Quisiera decir mi nombre, pero eso no me conviene Más nunca duden que soy, cien por ciento sinaloense Recuerden siempre que el pez, por su propia boca mujer Recuerden siempre que el pez... Recuerden siempre que el pez siga Gracias.